pues buenas tardes vivió y buenas tardes eva pues sí en principio hay tres consejos constancia superación esfuerzo que son las tres claves que belén bautista siempre ha seguido y sigue muy buenas tardes belén buenas tardes belén que se siente al ser la única mujer de esta reconocida plantilla de jinetes profesionales de esta real escuela pues mire para mí como mujer la verdad que es un orgullo no estar aquí en una ciudad como jerez que es la ciudad del caballo y en un marco incomparable como es la escuela y poder representar nuestra cultura nuestro arte pues con nuestro caballo español no tanto aquí como como fuera de españa en un momento que no era normal no que hubiera mujeres hombre al principio cuando yo empecé como alumna el papel de la mujer se limitaba por ejemplo solamente a un número no el número de la fantasía cosa que ha ido evolucionando con el tiempo no a día de hoy yo siempre digo que los animales los caballos en este caso no entienden de género no no entienden si eres hombre o mujer entiendes de cómo tú lo trates no y si y si tú eres válida y estás al nivel que exige el número porque no vas a estar no belén desde muy pequeña ha estado ligada al mundo del caballo y ella siempre como le pasa a vivir nos ha dicho al principio ha perseguido un sueño que es ser jinete aquí en estar a la escuela y al final lo conseguiste así es así es yo desde muy pequeñita me viene un poco la sangre por parte de mi familia que se dedica a los caballos y con cuatro años empecé a montar y luego vi a la escuela no en un en un lo televisaron un espectáculo en que en canal sur creo que fue además y con siete o ocho años fui por primera vez ese espectáculo y vi esos caballos blancos bailando al son de la música y fue algo que me impactó no entonces estaba con mi madre en el salón viendo viendo el espectáculo y en ese momento le dije que yo quería cuando fuese mayor estar aquí en esa escuela no para para poder formarme para y para poder dedicarme pues a lo que hoy me dedico con los años lo consiguió superó unas duras pruebas para estar aquí es un espectáculo verla aquí a caballo este espectáculo que se hace aquí en cómo bailan los caballos andaluces pero detrás de ese baile hay un esfuerzo diario de jinetes y de los propios caballos cuántas horas le dedicas a este espectáculo a formarte y a maravillar a la gente pues la verdad que estamos todo el día estamos todo el día a caballo cada caballo tiene pues dependiendo de la doma que tengan o si es joven o si es más mayor los calles que ya están domados quizás necesita solamente el mantenimiento no que estén físicamente bien que estén sanos y el caballo joven quizás pues necesitas un poquito más de tiempo pues entre 45 minutos una hora siempre va dependiendo un poquito de las cualidades de cada caballo de su edad pero por ejemplo el proceso de un caballo joven empezamos con tres años a domarlo y en entre los tres y cinco años nos dedicamos un poquito a la base no a mejorar sus aires a mejorar su equilibrio su puesta en manos y ya a partir de entre los cinco y los seis por ejemplo entre los cinco y los ocho años y los ocho años pues ya nos dedicamos un poquito más a enseñar esos ejercicios y a perfeccionar no para que luego en el espectáculo es cuando ya veis todo todo ese trabajo no realizado no un trabajo que consiste sobre todo una sincronía perfecta que incluso un caballo de de belén le llegó a salvar la vida gracias a ese conocimiento mutuo aunque tenían unos del otro la verdad que sí que me sacó del apuro él y la verdad que ahí te das cuenta que todos esos años que está trabajando con ellos no además también trabajar la confianza no con con tu caballo no dice y detienes una unión con él muy muy fuerte no casi vas con él con el pensamiento y ese día la anécdota fue que estaba en el carrusel no que es uno de los números que hacemos aquí en la escuela y se partió la embocadura el desveno se separó de lo que es la patilla del bocado y me quedé sin volante no para que la gente lo entienda entonces en ese momento la única opción que tenía era confiar en mi caballo en este caso yunque y él fue el que me sacó del apuro además de todo el trabajo que haces aquí también tienes un currículum deportivo internacional que brilla con luz propia la verdad que también me gusta la competición competido en alta escuela he sido tres veces campeona de españa en alta escuela he competido en doma he conseguido el campeonato del mundo de 2016 en copa antes en nivel de gran premio sus campeones de la copa ibérica también en gran premio y algunas cosas más quien conoce perfectamente a belén es rafael soto que está aquí con nosotros bueno hablar de rafael soto es hablar de uno de los máximos exponentes de la doma clásica en españa medallista olímpico el campeón de europa de españa ahora es jefe de exhibiciones y ha sido profesor también de belén qué cualidades por qué cualidades destaca belén la primera de todas es el amor y el cariño y la afición que tiene al caballo eso es una cualidad fundamental después la capacidad de trabajo de perseverancia y de humildad porque en esto nunca se acaba de aprender entonces cada día aprendes de los demás jinetes incluso de los alumnos yo con todo mi currículum todavía sigo aprendiendo cada día incluso de los alumnos a los que doy clase y sobre todo me encanta belén porque a mí me gusta mucho el espectáculo pero me gusta mucho también la doma y la competición y ella tiene unas cualidades fantásticas para eso y espero que pueda ser un mi sueño es que pueda verla yo como una jinete olímpica ojalá que sí tanto belén como usted participan forman parte de cómo bailan los caballos andaluces de este espectáculo mítico y que tiene de especial mira este espectáculo lo más importante es que una la tradición ecuestre nuestra de la doma vaquera porque hay números donde sale el caballo a la vaquera el caballo de campo porque este espectáculo lo creo álvaro domec y y ha sido toda su vida ganadero de toros bravos y de caballos y después la doma clásica en que es un ballet con una música en la que hay momentos que el caballo y el jinete tienen tanta conjunción que pareciera un centauro la mitad caballo y la mitad hombre estamos viendo ahora mismo a belén con junque nos gustaría rafael si no le importa que nos describiera qué movimiento está haciendo ahora mismo está siendo un piafé que es con un trote en el sitio y ahora se pasa que es un trote suspendido veis que va va como si fuera cámara lenta en el trote mira qué bonito y ahora va a ser un poquito de galope y ejecutará un poquito de galope y hacer una pirueta a galope veis como gira sobre los pies en un galope muy pequeñito muy reunido eso es muy difícil de hacer y ahora va a cambiar de pie al tranco veis cómo va a pasar de un campo de un galope a otro de un galope a otro de un galope a otro vez y otra pirueta ahí lo veis ahí lo veis la pirueta a la izquierda el caballo puede galopar a mano izquierda o derecha veis ahí el giro sobre los pies y otra vez cambiará al tranco veis cómo va a pasar de galope derecha a izquierda ahí lo va a hacer a la izquierda a la derecha a la izquierda a la derecha a la izquierda muy bien y ahora hará paso español que es una cosa que en esta escuela se hace que es el paso nadado se le llamaba antiguamente es como si nadara el caballo es que bonito es que bonito bueno pues con estos movimientos que está ejecutando belén a los de yunque nosotros nos vamos a despedir y vamos a seguir aprendiendo gracias a estos expertos de estos movimientos de este caballo espectacular qué delicia ver ahora mismo a belén bautista hacer el paso español que lo que está haciendo en este momento tengo que confesar que soy seguidora y además jinete desde hace muchísimos años seguidora de rafael soto así que qué maravilla poder disfrutar en la real escuela del arte ecuestre de jerez de la frontera en cadiz de esa sapiencia que tiene de nuestras tradiciones y de un jinete olímpico como es él y ahora también belén bautista primera mujer en formar parte de esta plantilla muchísimas gracias alberto costas y